¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Lo que nosotros sentimos y lo que nosotros expresamos, es algo muy grande, estoy muy contento, estoy orgulloso, es una oportunidad que se nos dio y la estamos disfrutando, estamos tratando de dar lo mejor y vamos a dar lo mejor obviamente, así que con todo. Estos murales, al menos en nuestro curso, en nuestro ambiente, se generó en base a una actividad que fue en base a una lluvia de ideas que se dio en la clase, palabras en el pizarrón entre todos, armamos poemas, los poemas creo que están arriba. Y bueno, justo en la clase siguiente armamos los bocetos para hoy pintar acá, con todos los chicos de artes visuales y demás que también hay de danza, por lo que veo, por acá atrás, por todos lados. Bueno, hoy se dio la oportunidad de poder pintar cuadros acá, está muy bueno. En realidad cada uno hizo algo individual y de ahí lo fuimos uniendo, por ejemplo, José hizo un poema, Ezequiel hizo las Malvinas, a mí se me dio por hacer la idea de las manos y lo unimos todo. Y esto es lo mejor del taller y de este momento porque estamos unidos y estamos representando algo en un momento en el que no pudimos estar, pero desde acá representamos lo que pasó hace mucho tiempo y es una muy linda experiencia. Gracias. 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 Gracias.